Un zapateado, ahí les va el zapateado, vamos, vamos Hoy se casó el huitlacoche Con un horror capo amor La boda no se negaba, vaya por la rumorosa La boda no se negaba, vaya por la rumorosa La boda no se negaba, vaya por la rumorosa La boda no se negaba, vaya por la rumorosa La boda no se negaba, vaya por la rumorosa Hoy se casó el huitlacoche Con un horror capo amor La boda no se negaba, vaya por la rumorosa La boda no se negaba, vaya por la rumorosa No se negaba, vaya por la rumorosa Lleguense viviendo muertos Con un horror capo amor La boda no se negaba, vaya por la rumorosa Con un horror capo amor La boda no se negaba, vaya por la rumorosa Hoy se casó el buitlacoche Con una roca famosa, la boda en la cerrada Ayácula rumorosa, la boda en la cerrada Ayácula rumorosa A ver un grito a las mujeres A ver esos caballeros, como andan un grito a los caballeros Andan más apagados que un cerillo mojado A ver ese grito a las mujeres Eso Hoy se casó el buitlacoche Con una roca famosa, la boda en la cerrada Ayácula rumorosa, la boda en la cerrada Ayácula rumorosa Ayácula rumorosa Eso Eso Como no nos invitan un perrito a los caballeros Como no nos invitan un perrito a los caballeros Trabajando un patrocito, avión corre camino De arriba hay una pelota Estaban unas guillotas Estaban unas guillotas Echándose en la grandos Hoy se casó el buitlacoche Con una roca famosa, la boda en la cerrada Ayácula rumorosa La boda en la cerrada Ayácula rumorosa ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!